Bien, quiero que Dios bendiga en esta hora a todos mis amigos y hermanos de YouTube que siempre están ahí compartiendo lo que son los vídeos, escuchándonos. Este vídeo lo quise hacer por dos cosas, lo primero es que quiero agradecerle a Dios luego a ustedes por su apoyo en estas redes sociales, lo que es YouTube, en los demás también que nos siguen por Facebook, por Instagram y Twitter, quiero que Dios te bendiga a ti y a tu familia porque si no hubiese sido por ti luego de Dios, nuestro ministerio no hubiese arrancado. No hubiese avanzado como lo ha estado haciendo. Quiero que Dios te bendiga, te agradezco porque te has suscrito a mi canal y porque has compartido, has dado me gusta. Quiero que Dios te bendiga a ti y a todos los demás que están suscribiéndose a mi canal. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que hace algunos días atrás estuvimos subiendo unos vídeos o una serie titulada Mensajes de Vida. Entonces queremos seguir dándole continuación a esa serie. Vamos a hacer una especie de 10 videos. Luego que concluyamos con esa serie de Mensajes de Vida, entonces estaremos iniciando otra serie nueva para compartirla con todos nuestros hermanos y amigos que están conectados en nuestras redes sociales. Aparte de esta serie evangelística o mensajes educativos espiritualmente hablando, seguiremos subiendo nuestras canciones a través de esta red social y la demás también y quiero que te mantengas en sintonía y te mantengas activo con nuestro canal de YouTube porque Dios nos está bendiciendo grandemente, nos está bendiciendo de una manera especial y queremos que tú seas parte de la historia. Dios te bendiga mucho, sigue con nosotros en tu canal, Donal López, Dios te bendiga.